Hola, muy buenas a todos, aquí Rarlito el Nuevo y continuamos, como no, con Resident Evil 6, capítulo 3 de la campaña de Chris. He decidido continuar tal y donde lo dejemos, en vez de ir haciendo una cosa u otra. Así lo vais viendo del tirón. Ahora volvemos al presente, después de haber recordado el pasado de Chris, con todo lo que pasó con sus compañeros, volvemos donde lo dejamos. ¿Qué he pasado con nada, Wonger? ¿Ya te acuerdas? Capitán. ¿Dónde está? Ella dirige Neo Umbrella. ¿Está en la ciudad o no? Joder, la ampulla. Se la ha visto varias veces al empezar los ataques. Sí, está aquí. Dí a los hombres que nos damos. Sí, señor. No, no, bueno, ahora que ya se ha acordado, quiere ir a por Ada. Mal rayo de parta, Wong. Mal rayo de parta, es. ¿Hay que bajar? Bueno, bueno, bueno. Y vivimos al límite. Está ahí haciendo... cositas. ¡Uy, va! ¿Lo que es eso, tío? El bicho parece invisible. Tengo una escopeta y todo ahí. Rescato a los soldados. Bueno, bueno, impresionante. Ché, ¿qué le pasa? Un pequeño bug. Anda, tío. Seguí en parque ahí. Yo me quiero montar. Yo me quiero montar. Yo me quiero... Que te puedes montar. Qué bueno. Hostia. Qué puntazo. Hostia, ahora me voy a... Toma. Están jugando. Hostia, a ver. Yupi. Y que sea un juego de terror y que... Que tenga metido estas cosas. Esto es como un... Aster egg, ¿no? Ahora me voy a tirar por el otro. Me hace ilusión. ¡No! Me hace ilusión tirarme por este. No. No. Pues vale, no te tires. Bueno, sigamos. Después de haber hecho un poco el tonto en el parque... Avanzamos. Estoy en ir. El bicho que hemos visto era como invisible. Hay muchos rastros de sangre. No me fío porque va a aparecer de un momento a otro. Vamos a entrar, pero cuidado. Vamos allá. Punto de control. ¡Viva! ¡Viva! A ver, los huevos, a ver, ahora el eso de los dos lados, no, si, tiene guasso, vale, ese está ahí, munición, oh, munición de escopeta, si señor, vale, y ahora para donde, dice de arriba, tiene que haber algunas, eh, exactamente, perfecto, que como es poca munición, voy a seguir con la pistola, hostia, me cago en la madre que los parió, levántate, levántate, muévete, 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 cómale, pete la cabeza, hostia, y este también, vale, perfecto, ahora si que podremos subir, vale, bien, aquí hay munición, si, perfecto, y aquí, bien, vale, tengo solo una, hola, 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 se han vuelto locos a lo que les pasa a estos, ala, ala, que es eso, tío, que asco, es muy asqueroso, tío, hola, tío, que hecha, que hecha, que hecha, que me lleva, que me trae, me tenía como enganchado, vale, sin balas, majo, pero sin balas de nada, eh, y sin granada, ah, bueno, tengo una granada de esta, a ver, ala, ala, la había agarrado con algo, ¿ves? de nada, oye, madre mía, chaval, no hay nada por aquí, si he escuchado algo, eh, pero púbrete, ay, madre, no tengo balas, ah, sí, 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 copeta, copeta, tengo que ir muy cuidadoso con las balas, ¿sabes? porque si no, ala, 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 pensaba que había muerto, pensaba que la porquería es, cuidao, 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 hay que darle a lo de atrás, vamos a ver, oh, spray, perfecto, munición, creo que sea munición, bienvenidos allá atrás, estoy en ello, a ver si encontramos ya ese bicho raro, ching, 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 andar hacia atrás, vamos a ver qué pasa ahora, anda, anda, mira, Sherry y Jake, hola tío, son malos, A por ellos, vamos. Ayuda a Sherry y a Jake. Con la poca munición que tengo les voy a ayudar yo mucho, ¿sabes? Iba a decir que me han bajado hasta aquí. Ah mira, esperate que aquí hay más cosas. Oh, perfecto. No baja. Vale, simplemente les tengo que ayudar desde aquí, ¿no? Pues es una putada, eh. ¿Quieres decir que no puedo ir yo por otro lado? No sé. Que se apañen solos. Que se apañen solos. Hola, mira. Hola, mira. Hola, mira el que era salía ese. Hostia. Parecía un saltamonte. ¿Dónde ha ido? Iba. ¿Ha llegado aquí? Fuerte me ha parecido. A ver, ¿dónde hay más? No los veo, eh. Lo ayudemos, lo ayudemos. ¿Tengo que ir para el helicóptero? No veo a nadie. No veo a nadie, digo. Joder, machos. Están aquí los saltamontes. ¿Que aquí cada uno se transforma de una manera más rara? De verdad, que vaya asco, eh. Me ha cogido toda la munición posible y todas las cosas. Ahora hay que matar a los... Míralo, míralo donde están. Mira. Mira. Ahora, pero si estés en balas, tio. Ahora, voy a volver a subir por aquí a ver que pasa. Mira, mira. Una con la potra, tío. Mira otro allí. A lo mejor tenía que ir por aquí de verdad y todo, pero bueno. Mira aquí que te doy. Claro, es que no se puede saber bien los caminos. Ya está, a ver si me da algo. Ah, que sigue vivo. Ahora me dan munición. Ahora. ¿A qué le pasa a este? Hostia. Vámonos, tío. Vámonos. Y si podemos llegar a ese lado rápido. Hay que ayudar a estos. Vamos. Bien. Ahora, aquí están estos. Iba a decir, ¿y cómo bajo yo ahora? Esos dos siguen... Hostia. Vale, tengo que matar a este paciente. No me quedan sin balas. No. No, revive me. Ah, pero si el otro está chungo también. No tengo nada, eh. Ah, si tengo un spray. No. No, no quiero descartarlo. Usar. Que hago en la leche. ¿Cómo se usa? Ahora. No, no quiero descartarlo. Ah, vale. Ya está, ¿no? Oh, Dios. Qué torpe, tío. Esa es la rabia que me da. Ya le tengo que matar al de este, ¿no? Oye, pues yo le estoy dando con las copetas ahí. Ah, ahí atrás tengo que darle. Vale, vale, vale. Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Lo que pasa es que, pues, el de aquí, el de aquí no se puede dar bien, eh. Ahora, 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 acércate. No, gírate, 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 bicho. Que hago en el helicóptero de Dios. Joder, es que ni disparándole así, se puede hacer nada, tío. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede bajar. No. Pero ellos dos están allí. Ahora, ahora. No, no, que me dé arma. Hola, qué rabia, qué rabia. A ver si, a ver si lo atraigo. Ahora. Ahora. Me ha costado, eh. La verdad. Que se vaya. Bueno. Se ve que podría haber ido por los dos caminos. Se lo han hecho bien. Digo que al haber tantos caminos, pues sería un poco, ¿no? Pero bueno, bien, bien. Creo que lo voy a dejar aquí. Ahora lo dejamos aquí en esta escalera. Lo dejo aquí mientras ellos suben. Espero que os esté gustando este nuevo episodio, el capítulo 3. Así que nada, un saludito y nos vemos en el siguiente episodio, como siempre. Hasta luego.